Tú eres culpable de tu situación, no has sido capaz de triunfar, esa es la filosofía de la sociedad americana y si no has triunfado es porque tú eres el responsable, esta sociedad da oportunidades a todo el mundo si tú no has podido hacerlo así, tú eres el culpable y entonces el oprimido, el pobrecito, el esclavo se echa en la responsabilidad de su situación, es perfecto el dominio del poder si abro la boca es solo para tirar canciones, no tengo el tiempo de nombrar ni dar menciones conmigo no te equivoques, que hasta el día de hoy mantengo firmes mis valores me parece normal que me nombren y que me digan para resolver las cosas como hombre pero ya gasté mi tiempo cometiendo errores, no los voy a gastar, ni pienso encender mis motores si quiero dar un aviso hablando de ser hombre, ponga el cepillo que ser hombre no es resolver todo a los golpes más sabiendo que pone, palabras en mi boca que mi boca desconoce pero después tiro un par de rimas y hago que se gocen vayan al sobre, vayan al sobre, no me asombran solo son una sombra que persigue mi nombre y de esas ya me sobra, sean más nobles, su desquicio quiere que tenga problemas conmigo yo no busco para nada ese contenido, pero si hablamos buen sonido y enemigos hago que me sobren, quieres figurar tirándome voy a hacer que te borres no es fácil mirar de frente sabiendo que estás al borde, si van a tirar de la cuerda procura que no afloje que no afloje, pobre, no preciso golpes voy a hacer que mis palabras te derroten una mirada vale más que mil palabras y una palabra mía vale más que si es mi golpe pobre, así que respire ey no te sofoques luego tanta información tu cerebro sin noción imposible que te enfoques mi mirada esta fría escucho una rima mía y tu cordura se corrompe tantas veces vi tus lágrimas no pasa la página imposible que lo logre, que lo logre bobo me retobo contra el reto de los bobos y hago que ellos cobren, que ellos cobren no me importan esos loros ya se que soy como oro acostumbrado a que me cambien por el cobre no me llames hermano si ya le solté la mano y ahora ando en top tem, ando en top tem estás a contramano, es mi ruta y yo la comando, cambia de dirección antes que choques, antes que choques el dominio del poder que ya no se basa en la fuerza, en la coacción, en la utilización de la guardia civil o del ejército se basa en un dominio mucho más terrible, más duro, el dominio de la mente ese opio que cae desde los aparatos de televisión ese opio que cae desde la sentencia de los tribunales, desde los discursos políticos que va empapando la mentalidad de la gente y va diciendo calla, 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 porque si no callas puede ser peor el dominio de la gente y va diciendo calla, 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 calla calla, 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 calla